Lo que le voy a contar seguramente le va a dar muchísima, pero muchísima hambre. Escoba, estoy de acuerdo. Fíjense que con un concurso la Federación Chilena del Pan quiso celebrar el Día Internacional del Pan. Alrededor de 70 fueron las panaderías que participaron de esta iniciativa. Uy, qué rico. La cual buscaba, gracias pía, la mejor marraqueta de la región metropolitana. Hasta reina tuvieron, fíjate. Quien se llevó todos los aplausos fue la panadería Servipan. La que además fue premiada con un furgón cero kilómetros, nuevito de paquete. Ideal para hacer los repartos de uno de los alimentos más consumidos por los chilenos. Nuestro gremio en realidad es un gremio difícil. Es un trabajo muy sacrificado. Y pienso que este es un premio al esfuerzo. Un premio a la fatiga humana. Un premio a todos los trabajadores chilenos. Porque queremos hacer una alianza justamente con Fechipan. Estas alianzas público-privadas que hemos dicho para poder favorecer lo que es la incorporación hoy día de jóvenes y mujeres a un mercado muy importante. El de la panadería y la pastelería. Quisiera solo reiterar que como gobierno estamos cumpliendo todos los compromisos programáticos. Uno de los compromisos programáticos fundamental es capacitar a 150.000 jóvenes y 300.000 mujeres para que puedan acceder al mundo del trabajo con trabajos dignos y bien remunerados. Gracias. Gracias.